Chicas, estoy harto de que Sergio se esté disfrazando y asustando todo el rato. Con una inyección de este producto, nos transformaremos en fantasmas de verdad durante una hora. ¡Qué malo estoy pasando! ¡Está perdida mucho miedo! ¡Corre! ¡Que te atrapa! ¡Corre! ¡Qué susto! ¡Menos mal que no me ha visto nadie! ¿Qué ha sido eso? Creo que Sergio ya está viendo otra película de miedo. ¡Pero si es un miedita! ¡Le da miedo a todas las moscas! ¡Es verdad! ¡El otro día se miró al espejo y se asustó! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a divertirnos un rato espiando a Sergio! ¡Vale! ¡Mirad! ¡Está muerto de miedo! ¡Chicas! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a darle un susto! ¡Buena idea, Mimi! ¡Venga! ¡A la de uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Yo sabía! ¡Sabía que esto era cosa vuestra! Así que os gusta asustar a la agenda traición. ¡Huesos va a salir! Ya va a hacer alguna de las suyas. ¿Pero se puede saber qué es eso? ¡Vengas! ¡Mirad qué he encontrado! ¡Donde, donde! ¡Yo no veo nada! ¡Así es esto! Oye, yo creo que esta cosa es Sergio. Y aquí abajo no veo nada. ¡Pa, papi! ¡Sal de ahí que sabemos que eres tú! ¡No nos das ningún miedo! ¡Papi! ¡Te hemos descubierto! ¡Os habéis asustado, eh! ¡Yo no me he asustado nada! ¡Chicas! ¡Estoy harta de que Sergio se esté disfrazando y asustando todo el rato! ¡Con una inyección de este producto nos transformaremos en fantasmas de verdad! ¡Durante una hora! ¡Ah! ¡Una inyección no! ¿Por qué los perros son tan médicas? ¡Papi! ¡He venido del más allá para asustarte! ¡Mimi, deja de hacerla tonta y venga a tu camita! ¡Papi! ¡Yo no soy Mimi! ¡Soy el fantasma de Mimi! ¡Y he venido a... ¡Mimi va a tocarme las narices! ¡A eso has venido! ¡Pesada! ¡Pues yo seré una pesada! ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Tú eres... ¡Un vago! ¡Y te huelen los pies! ¡Y tu gorra es horrible! ¡Te vas a enterar! ¡Castigada! ¡Ven aquí! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué está pasando?! ¡No puedo atraparla! ¡La verdad que es el fantasma de Mimi! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Lo que necesitas es un buen susto! ¡Aaaaaaah! 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 ¡¿Qué?! ¿Qué ha sido eso? ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Uuuu! 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 Nada, serán imaginaciones mías! ¡Sigamos! ¡Uuuu! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! ¡Uuuu! ¡Romu! ¡¿Dónde estás?! ¡Sé que eres tú! ¡Venía de ahí! ¡¿Cómo puede ser?! ¡Hola! ¡Mírame! ¡Caracola! ¡Ahora sí! ¡Pajarito sin color! ¡Sigamos! ¡Oh no! ¡Ven aquí! ¡Era otro fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo veis usted? ¡Ese cuadro está un poco torcido! ¡Ale! ¡Listo! ¡¿Qué?! ¡Otra vez se ha torcido! ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¡Se han vuelto a torcer el dicho subcuadro! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡Hola papi! ¿Me puedes poner otra vez recta? ¡Claro, gracias! ¡Objetivo conseguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!